En 3, 2, 1 Ok, suéntame todo lo que yo tengo en este momento Por eso mi hermano te juro que yo lo dejo extinto Tú tienes parlantes pa'l sonido Pero has perdido la zapatilla Porque el camino yo te lo pinto Todo lo que quiero por eso Te juro que dentro del ruedo yo le he traído el ultraje Este va de Roma de tono en toda la zona Mientras en su patineta yo le he cambiado el rodaje Así se va dentro del estilo el clap Cuando yo lo suelto demasiado bueno tengo rap Una patineta por el carnal Y la Red Bull es como esto Porque se te fans Así es como yo clavo con el kill muy bueno Por eso hermano te juro que lo recito Ya baila Torita adentro del distrito Pero el Trujillo ha mandado a su favorito Todo lo mito Te juro recito Incluso con toda la trabada yo a mi hermano lo dedico Me he trabado por la piedra en el camino Pero eso no va a impedir que yo me cumpla mi destino Así de absoluto Por eso mi hermano te juro tengo el diseño Han visto el Torito cuando yo le pongo empeño Porque soy un volcán de disrupción como Arequipeño Tiempo Ruido, ruido, ruido Ruido fuerte para Litzel Esta es la gran final Jace estás listo DJ Juanma Suéltalo Pon esa mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Esa mano al aire Perú, Lima ¿Cómo es? Vámonos 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 Pon esa mano bien arriba Toma el mundo Toma el mundo En 3, 2, 1 Hey Litzel viste que te quedas triste Yo empiezo a rapear el chiste Vas a ver que yo te gano Yo me alegro Soy el mejor Yo tengo el cerebro Tu futuro es como ese polo Porque lo veo en negro Te das cuenta que yo sí celebro Que te das cuenta que yo empiezo a rapear Yo sí que me enebro Yo soy una estrella de cine Tú solo me das risa Me recuerdas a tres pantines Este muestra fines No soy el hotel Los delfines Tú vas a comerme en estas Con respuesta vine Te das cuenta Yo lo combine Soy el muñeco chungi Se acabó tu cine Prima Mira como vine Que empiezo a rapear Tú sabes Que empiezo a rapear Y vine Hey hermano Eso ya lo sé Este no es un polo Tu victoria no se ve Es un polo cuello B Yo soy como alguien Robert No me pongo audífonos Eso si me lo sé Pon eso los audífonos en versión Lo sabe toda la gente Ya se viene mi canción Le he venido anunciando Con repetición Estoy cantando Tengo mi visión Yo lo estoy matando En repetición Y tú estás saludando Al próximo bicampeón ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, Perú Un fuerte ruido para los dos ¡Uh! Ahí Vale Vamos con la segunda ronda Ruido, 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 ruido Te lo damos en 3, 2, 1, 10. La temática no la veo, vas a ver como yo te lo creo, para que tú sepas que yo veo, es como ciencia ficción o la mitología, yo no lo sé pero lo creo, yo si te mato, ciencia ficción, mitología es un novato, no soy del Olimpo, soy un gol importante del Olimpiakos, que sepa que yo los mato, que no puede que yo lo maltrato, empiezo a rapear, este queda chato, manos arriba su asesinato, juego de mesa, tú sabes que empiezo a rapear, y eso siempre se lo entrego, no sube, juego de mesa, pero hoy día el trofeo en la mesa está en juego, yo juego en la mesa, no es una sorpresa, yo si me renuevo, yo tengo más juego, quiero que sepan que van a ver como yo le gano, yo me la creo, Nadie puede ganar campeón, yo si soy la realidad, campeonato de esta es ficción, desde la cuenta de la definición, empiezo a rapear, tengo la acción, manos arriba de toda, toda mi gente y la nación, No es ciencia ficción, que yo quería cambiar el rumbo, que yo sé que no me foqué profundo, me falta una masa, ves que es rotundo, las manos arriba, sabes que es zumo, quería ganar un mundial, luego ser el mejor del mundo, ya conseguí lo primero, ahora me voy por lo segundo, Y eso, ruido, 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 vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Se lo damos en 3, 2, 1, Ok, yo tengo estilo demasiado buena, mi hermano, por eso que te juro lo quemo, no puede clavar como yo le clavo, por eso en la base yo lo entreno, esto es comedia y también deportes, porque Jacka se ríe con todo un deporte extremo, Si no entiendes de Jacka, entonces va a clavar, pero voy a ejecutar, cuando tengo estilo demasiado bueno, mi hermano, te juro que al final yo te lo voy a matar, Este rapero para mí es un comediante, que se vende por deporte, como cómico ambulante, dentro de tu propia zona, mi hermano, te juro lo rompo este compi, Que no puede hacerlo de buena manera, porque este es un tonti, me dan de la comedia con el bongi, pero este se lanza en un salto en bongi, Hombre, rompe todo cuando digo, por eso mi hermano, te juro que al final yo lo asesino, porque lo mutilo, bienvenido al deporte extremo con tu padrino, Y ríete de esto en la cara de Alpachino, ¡Dios! Rida, 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 rida... 2, 1, ok, yo sé que se entendieron cada una de mis rimas, por eso yo asesino justo al rival de Lima, este rapero solo quiere propina, yo termino en España, lo que faltó en Argentina Ay, 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 no lo ves, ya empiezas a rapear, este tiene estrés, alba chino, sé que tú eres, listen, me quería ponerte listas, pero no sabes inglés No sabes inglés camarada, cada clava se lo pongo hasta en la cara porque es más me acomodada Yo soy el pachino cuando lo defino y le doy un tiro para que acabe con la cara cortada Pero de qué sirve si al final las cosas que tú dices no recuerdan que al final no hay clavada De qué sirve si al final el trujillo prometió todo y se regresa a su casa teniendo nada Teniendo nada junto adentro del momento, pero yo si lo asesino sigo a ser un doble tempo Hay diferencia en el momento, porque él era la promesa, pasó el juramento El que no lo entiendo yo quiero, que te pasa certero, sin haber hecho yo y que yo y criticarme como rampero Es como jugar a la ouija sin la mano en el tablero, es jugar a la ouija sin la mano en el tablero Poner la mano al fuego habiendo cagado primero, así te mato en este guero Las ideas en la cabeza las clavo y las genero, él me dice que yo soy del limba cuando batallo Eso es verdad y no me callo, pero la Red Bull tiene un fallo Porque el único trujillano que me da batalla no es de este año El trujillano no es de este año, pero ha mandado al segundo de los gallos Como es batallo, ya está con J Batallo Ya no batallo contigo porque te sobran los fallos Y a la boca que yo te la coso, va, no salrín pa' que yo lo destrozo Yo te premo de un puente, estás orgulloso, y tú me traes este puente desastroso Este puente desastroso dentro del instrumental, le gusta reciclada siempre a este carnal Una para empezar, nos van a ganar, después de esa mierda no me hables de Free Real No importa que yo tengo flow, cada vez que entro, que yo le gano en el show No es reciclada, mejor que el Messi para, yo soy Messi cada vez que en Camp Nou Messi para, pero esa es reciclada, mírame a la cara, no esperes que te mirara El débil paga, pero pa' mí no hace nada, porque piensa el estilo y no esperaba que ni le mirara Que ni me diga, pero soy atroz, hola Caperucita, te toco en los voces, no, ¿qué te pasa? Yo si soy atroz, me dices, mírame a la cara, la pregunta, ¿cuál de las dos? ¡Pregúntame! Este es un momento decisivo Tenemos una réplica Creo que todos queríamos verlo Dos, tres, dos, uno Vale arriba Dempsey, checa que yo rapio feliz Y esa rap ya es así Este año negro no se anotó, yo que están por allí Así que debo ser yo quien represente a este país Yo que represente a esta isa, si se juega Pero para mí Jess no es un estratega Él no debe ir, porque rapia hasta la hueva Y también porque ya Perú necesita una cara nueva Una cara nueva en las improvisaciones No la necesitan, nunca las naciones No necesitan cara nueva improvisaciones Porque creen que este año salimos campeones Porque salieron campeones camarada Una respuesta preparada A ver si le pienta pero no entiende nada Después de tres rondas contra una rima reciclada Bla, 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 lo destrozo Ja, 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 me río, sabe que lo destrozo No critica el desastroso En vez de criticarlo debería estar orgulloso Debería estar orgulloso pero yo concuerdo Por eso te juro la derrota queda en su recuerdo Hola, Jace, eres de soporte al nerto Dudo que el blanquito hoy día soporte al negro Ay, soporte al negro ¿Sabes qué le gano? Esa es la ridícula Él no es el malo de la película Se cree negro Se va corriendo como Luis Antíncula Como Luis Antíncula Mi hermano es de coña Pero no tiene buen estilo Yo lo aplato en su memoria Yo sí soy negro Y alcanzo la victoria Porque papá top va a cambiar la historia Pero sabe que en el campo Van a salir parte de la gente Yo te adelanto Primo, este huevo se va en llanto De cara es negro Pero su cerebro está blanco Mi cerebro está blanco Me dice cuando rapea Pero este no tiene estilo Y la parafrasea Mi cerebro está blanco Cuando genera ideas Es la única forma que las tuyas se vean Ay, ¿qué pasa? No sabe que lo siente Yo ya gané El campeón es permanente Mejor que este se siente Muchas gracias, Lince Regresa el año siguiente Muchas gracias, Lince Regresa el año siguiente Pero te juro que no me gana el camarada Yo no soy Lince Pedazo de cagada Soy chuti negro Con la cara disfrazada Con la cara disfrazada es letal Sabe que yo parto la instrumental Él es la sorpresa de este año Y no lo hizo igual Pero Snyder también lo era Y yo lo elimina igual Elimina igual Eso le grita al rival Para mí, te juro Esa rima no ha sido criminal Yo soy la promesa De la nacional Cantándome el cupo Desde toda la regional ¡Tiempo! 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 Tenemos un nuevo ganador De Perú Una nueva cara Representándonos En España No lo puede creer